Hola y bienvenidos a Ichiyonokan Acero, esta es una película de la película de Zagari. Pues bueno, vamos a hablar de esta que es el más reciente estreno de la plataforma que tú ya conoces, ya tienes ahí la N, y resulta que se llama La Periodista, The Journal, está así. Japón hace seis capítulos, no se sabe si tendrá una segunda temporada, me pareció que quedó un final, pues lo bastante abierto, como un final positivo a lo que trata esta historia. En seis capítulos nos van a contar la historia que sucede y que es de temática universal. ¿A qué voy con esto? A que vamos a ver a una mujer llamada Ana, en la cual esta periodista es muy incisiva con el gobierno, sobre todo con lo que tiene que ver en cuestiones de empezar a cuestionar fuertemente con unos desvíos que empiezan siendo, déjame comentarte lo suficientemente interesantes, que vienen por parte del primer ministro y la primera dama con una escuela, como para desviar fondos, así es como comienza el asunto. La cuestión se viene poniendo más interesante cuando por medio de una prefectura y sobre todo en las denominaciones de hacienda, les dice su jefe, ¿saben qué? Sí hay tal fraude, pero la gente no se tiene que enterar de esto que acaba de suceder. Sin embargo, vamos a desaparecer estos papelitos y aquí tienen lo que tienen que escribir. La gente que está trabajando ahí en hacienda dice, no, pero en metantito, o sea, lo que estamos haciendo está mal y tiene consecuencias de cárcel o peor aún. Y entonces les dicen, pues tienen que hacerlo o lo hacen o lo hacen, porque pues no podemos empinar, vamos a llamarlo así, ni al primer ministro ni a la primera dama. Y por lo tanto nos quedamos con cara de kióbole. Japón, que supuestamente se dice en esta ficción y todo mundo cree que es un país legal y que todo se hace conforme a leyes, pues resulta que aquí te están diciendo, pues no, contrariamente esto no es así. Y bueno, toda la cuestión va enfilado a esta premisa lineal y además vamos viendo también que mencionan cosas muy interesantes con lo que respecta a, en primera, tener ya las redes sociales, porque es una serie actual. El bicho y aparte de todo, el problemón de cubrir evidencias. Para esto tenemos que Ana, esta periodista, va a estar ligada, digamos, de forma indirecta en lo que respecta a su hermano. Su hermano se encuentra como en un estado vegetal y él tuvo que ver con las altas esferas políticas. Nos vamos viendo cómo se manejan estos oscuros, digámoslo así, para tratar de cubrir. Y bueno, digamos que también la gente que trabajó en cubrir estas cosas, por lo menos uno de ellos, al no aguantar en hacer algo indebido, decide, como siempre, quitarse la vida. Y de ahí se torna en que, como ahora tienen que cubrir el escándalo de un funcionario de Hacienda que decide quitarse la vida y tratar de seguir cubriéndole la cobija al primer ministro y a la primera dama. Esta es una historia que vamos viendo, que parecería muy sencilla, pero tiene muchas vertientes. De hecho, nos mencionan dentro de esta historia un artilugio secreto que tienen los gobiernos, donde pues ahí guardan todo lo que han hecho, si se han metido moys, si han hecho actos indebidos. Y es como que donde está capturado todas estas irregularidades y también cosas de las vidas privadas de estos señores que no son nada legales, pero pues para eso están, para frenar a la prensa, porque así te lo dicen abiertamente. Hay periodistas que sí respetan su profesión, porque también de eso se trata, de sacar las verdades al pueblo, para que sepan lo que hacen sus funcionarios y cómo tratar de frenar escándalos de gran magnitud como este que se va viendo con esta cuestión de un fraude mega monumental. Y que quienes están articulando todo para que vayamos viendo, que son órdenes de más arriba y los que están más abajo, pues no importa, sacrificaron a uno o a otro con tal de seguir haciendo tapaderas. Interesante lo que se ve aquí también, la forma de manipulación de las redes sociales, porque así te lo ponen aquí, adiertamente, claro, usando la plataforma del pajarito, para que te des una idea. Y entonces, sacando cosas por detrás, hacen esta manipulación mediática y que por lo menos se le echen encima a la periodista y que manejen de tal modo las cosas a través de las redes sociales, que crean en primera instancia que la periodista es la mala, que la periodista es la amarillista, que la periodista trae algo en contra del gobierno por lo que le pasó a su hermano, siendo que el giro de tuerca es probar que ella está buscando sacar toda esta porquería. Además, también, clave y pieza importante, la esposa del que se suicida. También, como decirle, ¡ay, pues su marido se suicidó, lo sentimos mucho! Y ves esa labia y colmillo que tienen estos funcionarios públicos para también tratar de detener a la esposa que, pues lo único que supo es que se murió el marido, que le deja una carta y que le explica todo lo que tuvo que hacer para tapar las porquerías del gobierno. Y además tenemos otra pieza clave dentro de aquí. Y esta pieza clave tiene que ver con el sobrino del suicidado, que en un principio, pues decían, ¡no, pues para eso tenemos esto! ¿Para qué queremos periodiquitos? ¿Para qué queremos leer? A ver, digo, yo nada más tengo este trabajo de media chamba, de medio tiempo, porque pues tengo que pagar lo que es mi colegiatura y todo para seguir estudiando. Y conforme se va dando cuenta que también él está involucrado por su tío, que pues cerquitas duele, ¿no? Este tipo de cuestiones y de improperios que hacen terceros, que decide empezar a leer las noticias, preocuparse y ocuparse de lo que está sucediendo, que decide este muchacho que tenemos en portada ir a pedir trabajo y quiere ser periodista, porque también se da cuenta que hay mucha porquería y que solo sacando verdades se pueden hacer cambios, porque así viene el asunto. Punto focal importante que también te ponen dentro de esta historia cuando aparece el viruloco, cómo también eso afecta de manera económica y cómo los gobiernos utilizan el viruloco, que a pesar de que sí es un virus, que es real, que mucha gente está con miedo a todo esto, ¿cómo pega en los trabajos para los jóvenes? Aquí te lo muestran en esta serie en seis capítulos y te muestran también un punto importante y focal que debes de poner ojo de chicharo, que te quieren dar a notar cómo estos gobiernos pueden utilizar el viruloco para distraer, hacer su caja china y decir, ya nadie va a apelar el escándalo que traemos. Ya con el viruloco, pues la gente va a estar más preocupada por su salud que por todo el desfalco que se hizo y que esté involucrado el primer ministro y la primera dama en todo este tinglado. Bueno, así o más descarado el asunto con lo que te presenta The Journalist. Una serie que a mí me pareció muy buena, que aunque deja el final abierto, dices, pues bueno, uno lo toma como positivo de que vayan a refundir en un estado idealista a todos estos malos políticos y que manejan al país. Y trae cosas muy importantes en estos seis capítulos. Yo te digo, si te gusta este tipo de temáticas donde abarcan cuestiones reales, vela, no te la debes de perder. Seis capítulos te la echas en fa. Lo que sí te puedo decir de esta es que no es la clásica donde vas a ver ídolos, no es la clásica historia de dorama basada en manga y anime, que sea jocosa, divertida y demás. No, es lo suficientemente densa. Se te puede hacer en momentos pesada y lenta, pero creo que el contexto que trae vale mucho la pena. Si tú ya la viste, puedes dejarme tu manita arriba, clica en la caja de los comentarios. Gracias por seguirte inscribiendo. Dale click a la campanita para que te vayan llegando estas notificaciones. Y bueno, vamos a seguir con la misma línea de estos programas de recomendarte, lo que vale la pena ver. Y bueno, podemos estar o no de acuerdo con los comentarios que hacemos aquí, pero vale la pena que estés informado de este tipo de series que son, como yo los llamo, un garbanzo de alibra. Y bueno, por mi parte es todo. Que tengas buen día, buena tarde, buena noche, donde quiera que te encuentres. Bye, bye.